Pero qué aburrido es ser un primitivo, ser un primitivo, a ver foca pretoriana, a ver foca, viva la salchicha, viva la salchicha, gente malvada, miren, la gente de Burkina, ay, ya usted del bienestar hegemónico le ha dado por delirar, pequeño paréntesis, ay, mira que me di cuenta ahora, este pulovito me lo trajo a Roma, una pretoriana malvada, Gustana querida, mira de Greñá como te llevo conmigo, hermana, chaquido para ti, ministerio también, bueno, estaba en Burkina, estaba, me quedé en la historia de Burkina porque veo una valla publicitaria grande en Miami de Burkina, primera, ay, al equipo ese que se le ocurrió esta genial idea, ay, una idea de esas, uuuh, revolucionaria, eso que no se le ha ocurrido nunca a nadie, eso de ayer, lo importante es que se hable, bien, mal, que se hable ella, esa técnica vieja, señores, y ustedes parecen, eso parecía como las mujeres que despiertan a los hijos por la madrugada que tienen el marido médico, y que se le aparecen en la guardia a los maridos a las 4 de la mañana con el niño y le dicen, es que se levantó llorando que tenía deseo de verte, y el niño con 4 regaña pegada ahí en el párpado, bueno, más o menos así, a ese nivel de desesperación, parecía, eso fue lo que se le ocurrió a ustedes, bueno, para el que no lo haya visto, en una valla publicitaria en Miami de Burkina, que dice con unos inscritos cubitales, me parece que ya las retiraron, y yo me imagino que sí, porque bueno, porque ya cumplió su objetivo, que se hablara un ratito, que decía, no a los dictadores, no a Trump, y tenía una foto en una equina tabla, en el ángulo azul, en la equina azul, Lord Voldemort, la Palestina, el cagandante, el delincuente en jefe de narrador de cuentos, el FIFO, y de la onda aquí entra, eso no tiene título nobiliario, como dictadora, ese niño no tiene currículum, como ese combate no está parejo, o como a ti se te ocurre poner a Trump, Trump es un muchacho capitalista, hegemónico, no quiere saber de Marx, se limpia una nalga con Lenin, no está de acuerdo con nada que tenga, que diga, oh, de sovietes, un perfume de eso, no, para él eso fue este, él iba a la fiesta de la Playboy, él no era modesto, él no era modesto, él tiene, mira, él salió en la película esa, solo en casa, él mira, estrella de Hollywood, de una cosa más yanqui que esa, él tiene millones, pero además le gustan sus millones, comparte sus millones, si desea, si no desea, mira, sus millones, 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 y todo esto a la luz pública, a la luz pública, ¿cómo lo vas a comparar? mira, el otro, el otro tenía unos millones también, pero se vestía de verde austero, de verde así, que tú pensabas que era, ay, era para rememorar sus sueños de niño, de niño palestino en la sierra, pero no, no, era para tener presente los millones que estaba acumulando de unos billetes de ese mismo color, color lagartija, ¿entiendes, chaquido?, porque somos potencia, entonces tú no puedes, tú no de todo lo tenía escondido, el punto cero estaba escondido, los millones estaban escondidos, los yates, tú no lo veías, el delfinario, ¿quién sabía del delfinario?, espírrate, no se sabía nada de eso, no se sabía de su cercanía con, con las estrellas, que iban a verlo, y como él le daba rienda suelta, y te la quieres llevar, ¿para qué?, ¿para qué?, para que se haga someta una, implantes, implantes, que es menor de edad, no importa, pero mira, no te la lleves en la maleta, yo te voy a dar un permiso para que ella salga, porque aquí nadie se mueve, sin que yo lo sepa, es más, mira, vamos a tirar una foto, ponla a ella, no, me pongo yo en el medio, para que no quepa, la menor duda de que yo soy el padrino de este amor, estoy hablando de Maradona, estoy hablando de la menor, Maradona y el fifu y la foto, espérate, a eso lo ha visto todo el mundo, no, no me lo inventé yo, no hay photoshop, eran ellos, bueno, chaquido, contrarrevolucionario, ay, qué bonito todo, qué coherente, entonces no sabíamos de la existencia de nada de eso, ni de sus amistades locas y peligrosas, criminal, 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 tu estilo, tu revolución, todo muy criminal, que no que sí, y no sabíamos la cosa que había apadrinado con los fondos públicos, y las casas y los bienes, y las empresas, y los ministerios que regaló, sin contar con nadie, Trump pudo hacer esto, y como implantó, espérate, espérate, pero Trump, 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 implantó un partido único en Burkina, todavía en Burkina, la gente vota, hay elecciones, esas tallas así, o, mi vida, pero eres una tortuga ninja, te voy a tener que pasar, porque no me deja concentrarme en mi contrarrevolución, bueno, ya estamos de nuevo concentrados, porque iba a menos 40 kilómetros de la hora, en una calle que dice 90 kilómetros, no es posible, uy, pequeños parentes, para que vean la vida hegemónica, uno no tiene necesidad de estar leyendo, gran más, bueno, Trump, 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 puso un partido único, o todavía allí hay elecciones, ahí hay varios partidos, el congreso, allí las cosas, se firman, se votan, se aplauden, y se besan por unanimidad, todo el mundo ahí levanta la mano, ahí todo el mundo, ¡eh! ¿Seremos cómo? ¿Como quién? Espérate, ¿cómo maos? Dicen, ¡seremos como maos! No lo sé, a mí no me parece que sea así, pero, y eso es de lo más reciente, vamos a hablar de cosas serias, no, porque, porque, yo entiendo la, la comunidad, la comunidad gusanística, se, se alebreteó, porque, porque, porque así es como que tú le quitas, pedigrí, a un dictador, a un dictador de verdad, porque hasta donde yo esté no entendido, Trump, 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 cozo, muchachón hegemónico, Johnny, Johnny, Johnny de verdad, a ese Johnny, creó una cosa, a Jesse Tiano Map, la hizo él, él hundió uno, un remolcador con uno, con unos niños, y no pagó por eso, él destruyó la economía de un país, durante una, bula de años, sin pagar por eso, no, pa ver, pa ver, espérate, espérate, él un día, se levantó así, con la crica que le picaba, y decidió que iba a, electrificar, toda la nación, toda, todita, toda, y le quitó el gas a la gente, y después le vino con un apagón a la gente, porque la coherencia revolucionaria, no conoce límites, pero además señora, ustedes alguna vez lo torturaron con Trump, hablando, y hablando, y habla, y habla, y habla, y habla, y habla, y vuelve a hablar, y sigue hablando, y mira, y límpiate aquí, Cristo Santo, y abre los muñequitos, con la que ora los muñequitos, y ya se pasó, ahora los muñequitos, bueno, la aventura, no sigue hablando, sigue hablando, y sigue hablando, la aventura se acabó, bueno, el noticiero, sigue hablando, sigue hablando, y mi abuela Dayana, a dormir, la novela, la novela, la novela, no, tú también, a dormir, tú también, todo el mundo, a dormir, que sigue hablando, y eso se lo pasaron, en los cuatro canales, en los dos, en aquel momento, había dos, dos, mira, teníamos más canales, que el partido político, ay, chaquitos, que como potencia, entonces, señores, por eso es que yo digo, que a ustedes, a veces la democracia, los afecta, les afecta, que hay gente, que necesita, de verdad, que le den, unos chancletazos, que le faltaron de chama, para que se enfoquen, un momento, para que le den, la justa connotación, a lo que, ustedes no pueden, comparar, les puede gustar, no les puede gustar, yo lo entiendo, fíjense, para mí, él es como, déjame ver, como quien, mire esta señora, que está pasando por aquí, a mí no me cambia, mi existencia, a mí yo no vivo, en Burkina, ni siquiera, yo allí no voto, yo allí no cuento, en Dania tampoco, pero, 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 a mí me parece, una falta de respeto, una falta de respeto, pero, ya no, en, en, al confronto, de, de Trump, a mí me parece, una falta de respeto, y ya es un momentico, seria, al, al confronto, de toda la persona, que directa, o indirectamente, han sufrido, las consecuencias, de los caprichos, egocéntricos, y locos, y malos señores, y malos, que llevan incluso, a destrucción, de la familia, del concepto de familia, del exilio, desde la tiradera de huevo, a la gente, de los actos de repudio, de Fidel Castro, si ustedes, me lo comparan, con un mortal, que lo único que tuvo, fueron cuatro años, que formara o no formara, chanchullos, su chanchullo, no ha marcado, generaciones, de personas, sufriendo, en la costilla, ya no en el alma, señores, en las costillas, que es burlar, ustedes no, no hay un respeto, ustedes me lo minimizan, así Fidel Castro, no, por eso que la comunidad, está, se bloqueó, yo lo entiendo, esto no se trata de Trump, esto se trata de que, no me idealice, que aquí cualquiera, puede ser el demonio de Virania, aquí no todo el mundo, puede ser el demonio de Virania, mi vida, Lord Voldemort, y lo que hizo, Lord Voldemort, requiere tiempo, y estrategias, realmente, de una cosa, oscura adentro, que el otro muchacho, por mucho, que se pueda haber esforzado, al menos a mí, a ese nivel, no me la demostro, así que, mi humilde opinión, y de mis múltiples personalidades, que echaron una mala palabra, mientras me estaban explicando esto, los Johnny, que crearon esa pancarta, y esos señores, ustedes del bienestar, ustedes se merecen, de verdad, yo sé que es un castigo grande, es un castigo grande, pero ustedes se merecen, desayunar un mes, cerela, fíjate, yo no te estoy diciendo, ir a la etapa al campo, que te de oro poche, que te de dengue, que te vuelva vulnerable, gracias a una de las conquistas, del socialismo, no, yo te estoy diciendo, un mes de tu vida, comando cerela, por la mañana, ya, después, mira, vas a comer como, comer narniano, para que cuando tú sientas, la acidez revolucionaria, eh, te falta el pepto bismol, hegemónico, para que siga hablando, bueno, moringa, eso, y con lo que está a probar, y con lo que está a probar, eso, a ver, foco pretoriano, viva la salchicha.